Y se acabó. Y antes de acostarnos, te digo una cosa. Aquí hay una palabra que se lo juré. Digo, mientras vivamos, aquí lo que haya de día, por la noche antes de acostarse hay que hablarlo, ¿eh? Y terminar con un beso. Porque puede ser el último que nos demos. Hombre, eso le da un punto de emoción. Yo no sabía que era tan trágica, Rosy. Pero que le va bien porque tienen un pacto de besos, Juan. Hombre, es que si no cascas. Es que es muy bonito darte un beso que puede ser como el beso de la muerte, ya. No, no, el de la vida, Juan. Oye, dame el beso que podemos cascar. Y si cascas, por lo menos me he ido dando un beso. Juan, se les da.